este vídeo no es ninguna crítica a nadie en particular es sólo ciencia ficción como en un videojuego no se lo tomen tan en serio diviértanse y sean felices hola yo soy webmash del canal de mk y esta vez quiero hablarles de por qué me gustan los videojuegos un videojuego o juego de vídeo es un software o juego electrónico en el que uno o más jugadores interactúan por medio de un controlador control o mando o sea un dispositivo de entrada mediante estos dispositivos los jugadores control los movimientos de acciones de los personajes del juego y se proyecta el resultado en un dispositivo de salida un dispositivo electrónico que muestra imágenes de vídeo y sonido como ejemplo podemos poner las diferentes plataformas caseras de moda como la playstation el xbox la nintendo switch la computadora etcétera etcétera tenemos una variedad considerablemente enorme de opciones para jugar y me van a decir lo dijiste los juegos de celular no me hagan hablar de eso aún tengo argumentos buenos argumentos cuando era pequeño no recuerdo haber tenido gustos definidos no sabía que era un videojuego pero si sabía que era jugar eso me lleva a tener unas dudas una serie de preguntas jugamos por instinto porque jugamos para que jugamos que es jugar al principio los niños seguían por la alegría por lo que les hace sentir a gusto y juegan y se emocionan en ese momento están preparados para desarrollar al máximo el potencial de sus capacidades jugar les permite a los niños o niñas o niñes y luego etcétera desarrollar aspectos psíquicos físicos y sociales mientras experimentan sus emociones y expresan sus sentimientos jugar les hace ganar seguridad y les ayuda a crear una imagen positiva de sí mismos porque descubren qué pueden hacer y hasta dónde pueden llegar jugar mejora en los pequeños su capacidad para planificar organizar relacionarse y regular sus emociones además les ayuda con el lenguaje el desarrollo de diferentes destrezas e incluso mediante el juego pueden sobrellevar el estrés el diccionario de la real academia española o sea la RAE dice lo siguiente jugar es hacer algo con alegría con el fin de entretenerse divertirse o desarrollar determinadas capacidades el juego es la actividad que realiza uno o más jugadores empleando su imaginación o herramientas para crear una situación con una cantidad de reglas determinadas donde puede o no haber ganadores y perdedores con el fin de proporcionar felicidad entretenimiento o diversión en ocasiones es útil como herramienta educativa ya que en la mayoría de los casos funcionan estimulando habilidades prácticas teóricas y psicológicas pero mucha gente no se divierte jugando videojuegos ¿por qué? no es justa la vida malditos millonarios ninis que viven en el sótano de su madre y solo juegan por su domingo perdón 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 me exalté me exalté ¿acaso no se divierten por el estrés? el estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil todos sufrimos de estrés alguna vez ¿eso evita que te diviertas? se supone que cuando salgo de mi trabajo estresado, cansado, deprimido por los gritos de la vida causándome con sus responsabilidades lo único que quiero es llegar a mi casa comer algo rico e iniciar mi ritual de preparación gamer y ponerme a jugar a gusto con mis boxers de corazoncitos y pantuflas de pikachu a todo esto ¿dónde habrán quedado mis pantuflas de pikachu? las extraño y si me siento a gusto jugando algo relajante como slam rancher 2 me divierto bien a gusto me sorprendo descubriendo lugares nuevos luego me dan ganas de jugar lol y si gano una partida me pongo feliz muy feliz la vida es bella los pájaros cantan las flores resplandecen luego pierdo una partida y ring ring estrés pierdo otra por culpa de un campero y por el soporte que no soporta y se crea de C y me empiezan a salir canas en el grupo y quiero gritar aaaa ¿Por qué me gusta LOL? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Líbrame de todo mal! ¡Zambaytibayt! Te vuelves adicto al estrés. Cuidado. Es pegriloso. ¡Muy pegriloso! Los adictos al estrés se obsesionan con estar ocupados las 24 horas del día. Nunca se conforman. Les gustaría tener más tiempo solo para ocuparlo. Aunque no estén disfrutando con lo que hacen, este problema puede ocasionar otros problemas como el insomnio, falta de apetito, ansiedad, depresión. Un adicto al estrés raramente reconocerá su problema. Por eso si conoces a alguien que crees que sufre de estrés, debes de intentar convencerla o convencerlo de que busque ayuda profesional. Antes de que el problema sea grave. No se alarmen. No estoy diciendo que se alarmen por los videojuegos. La cosa está en que todo debe hacerse moderadamente. Los excesos son malos, amigos. Disfruten en conciencia. Volviendo al tema. ¿Por qué me gustan los videojuegos? Porque son hermosos. Pero hay juegos horribles. Ok. Esos no los juego. Porque aprendo cosas buenas. Pero hay juegos donde usas gente mala. Ok. Esos no los juego. Por la música. Hay mucha música hermosa. En muchos juegos con un host increíble. Tema para un video en la teoría gamer. A ver, a ver. Déjalo a punto. Listo. Ya quedó. Los videojuegos son entretenidos en especial por su interactividad. El hecho de que alguien pueda mover un personaje en una serie de patrones con el reto como estandarte de diversión. Ok. Ok. Mueves un mono. Un carro. Un objeto. Y jugar tiene cierta dificultad. Ya está. Explicado sin palabras rebuscadas. Porque no falta el que diga. Habla es bien raro. No entiendo. Lo que pasa es que me gusta meterle caché a lo que digo. Que se escuche pro, chaca, machín, chido. Entre otros adjetivos chaborruquescos noventeros. Como decimos aquí en el canal. Bien acá. Que se escuche bien acá. Mmm acá. Suscríbete. Dale like. Comenta y comparte. Desde la primera vez que vi un videojuego me enamoré. Claramente recuerdo ese arcade de Atari. Camino de la casa de mi abuela a la escuela primaria. Y hasta pensé. Ahorita que regrese voy a ver ese aparato. Quiero saber qué es eso. No sabía que se amaban videojuegos. O cómo funcionaban. Qué hacía. Y ya estaba pensando interactuar con ese videojuego. A dedicarme a eso. Los videojuegos me permitieron soñar. Reír y llorar. Los videojuegos me permitieron vivir, sentir y saber muchas cosas. Ha sido increíble este camino gamer. Gracias a la interacción con el videojuego. Para poder entender por qué nos gustan los videojuegos. Y cómo la interacción con el videojuego es emocionante. Divertida. Y por qué gusta al videojugador. Debemos entender una serie de conceptos importantes. Acompáñenme en esta serie de videos. Donde voy a ir explicando. Por qué nos gustan tanto los videojuegos. Y yo soy WebNash. Del canal de... Mmm acá. Hasta luego.